¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Furia y como sabréis, este próximo 29 de enero saldrá el DLC llamado Revolution para Black Ops 2, que incluirá 4 mapas de multijugador, un mapa de zombies y un arma nueva. Os vengo a dar información filtrada, que ha filtrado un guiri en un foro, está en inglés, sobre el mapa de D-Rice que ha logrado jugarlo y ha publicado una pequeña reseña. Y ahora os voy a dar así un poco traducido todo lo que he podido sacar de este post, que lo tendréis en la descripción, y también un pequeño vídeo sobre el mapa de D-Rice, que se ve D-Rice, supervivencia, pero solo se ve en la sala de espera, por así decirlo. Vamos a empezar sobre el mapa de D-Rice. Dice, cuando escoges el mapa en la bola del mundo, está localizado en el centro de Europa. La localización es en Breslau, en Alemania, y cuando lo eliges además te dará varias opciones. Puedes elegir jugar en D-Rice, el mapa entero, o jugar en una de las partes. Tendrá varias partes, que será la ciudad, un pueblo, central nuclear y una estación de tren. Vamos a empezar en D-Rice. Empezarás en una colina rodeada de niebla, hay un árbol con el Quick Revive, y también habrá dos carteles con la M14 y la Olimpia en la base de la colina. Los zombies saldrán de la niebla y te atacarán. Puedes ir por la niebla, pero serás atacado por los cabezones. Esta colina está situada en el centro del mapa, con las otras partes alrededor de la colina. El autobús ha sido reemplazado por un carruaje, o por un tren, o por una vagoneta, o algo así. Y será también pilotado por el TED, el que nos encontramos en el autobús de tránsit. El tren dice que llegará en la ronda 5, si te montas te llevará a distintas partes del mapa, y se moverá a través de unas vías por todo el mapeado. Vamos a hablar de las partes. Entonces, en la ciudad habrán rascacielos. Este edificio contiene cola rápida, uno de los posibles lugares de la caja, entre otras cosas. Puedes moverte entre las distintas plantas. Dice que será un edificio de 5 plantas, incluida la azotea, y que habrá como un ascensor o un elevador para moverte por ellas. También hay un edificio en construcción, y puedes construir una lámpara para la cabeza, usando un casco y una linterna. Llevándola puesta, te hace ver mejor a través de la niebla, y te hace inmune a los cabezones cuando la tienes encendida. También hay unos edificios más pequeños, que no necesitan ser abiertos, que tienen armas en la pared. Y por último tenemos un parque, donde encontraremos la localización de la caja y el doble tiro. Vamos a ver otra de las partes, el pueblo. Esta parte es un pueblecito rural, normal, con un molino de viento, un pozo y unas pocas casas de tierra de cultivo. Pero lo importante es que aquí encontraremos el titán y el daikiri deadshot, y una localización de la caja. La central nuclear. Obviamente, aquí en la central nuclear es donde se activará la corriente. Es una planta, una estructura blanca enorme, puedes bajar unas escaleras y abrir una puerta que dará al subterráneo. Y aquí encontraremos una localización de la caja, la ventaja COZ, y el interruptor para encender la corriente. Y también habrá una bomba atómica en construcción. La estación de tren. Es una pequeña estación de tren, consiste en un edificio principal, el andén y el tren. Y aquí encontraremos las ventajas de resistencia y la lápida. Una localización de la caja y los nudillos galvanizados. Y hasta aquí, toda la pequeña reseña que ha publicado, incluso ha publicado los logros y trofeos, que son cuatro. El primero es, ahora lo veo, consiste en derrice, eliminar toda la niebla. El segundo, no lo tires piedras al barco. Y consiste en dar una vuelta entera al mapa sin que el tren sea dañado. El tercero se llama Anónimo, y es matar a un zombie con el sombrero negro. Y por último, donde todo empezó, y es descubre el gigante. Y a ver, un poco de información del mapa. El sombrero negro es obtenible en la caja. Vuelve la máquina de muerte, al estilo Black Ops 2. Bueno, el mapa es mucho más grande que Green Run. La ciudad es el doble de grande que la ciudad. O sea, que es el doble de grande que Green Run. Vale, están todas las ventajas, menos Dr. Chungo. Y controlamos a los mismos personajes que en Transit. Vale, y el vestuario de los zombies ha sido rediseñado. Los zombies ahora llevan trajes de granjero. En la ciudad llevarán trajes. En la central nuclear, los zombies van vestidos de soldado. Vale, y la Pagekeeper dice que no está en los zombies. Por lo que este arma nueva será para el multijugador. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Dejad un like, comentario, suscribíos si no lo estáis. Y por supuesto, en cuanto tenga el mapa, subiré un gameplay para que todos vosotros lo podáis ver. Pues nada, eso es todo. Me despido y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.